¡Gracias! Yo llegué a la dirección que tú me diste Por tu nombre como lo que preguntaba Y la puerta sin cesar yo la tocaba Pedro lindo por tu amor desesperada Pero claro que sí Yo llegué a la dirección que tú me diste Por tu nombre como lo que preguntaba Y la puerta sin cesar yo la tocaba Pedro lindo por tu amor desesperada ¡Uy! Oye, taxico, ¿cómo te gusta a ti, papi? ¡Uy! Como a medianoche yo sí te buscaba Como a medianoche yo sí te buscaba Como no me abriste te rompí la alaba Como no me abriste te rompí la alaba Te rompí mi negro, te rompí la alaba Te rompí mi negro, te rompí la alaba Oye, Ramírez, te rompí la alaba ¿Cómo te gusta a ti? ¡Uy! ¡Pero qué swing! ¡Pícalo, Luchi! Como a medianoche yo sí te buscaba Como a medianoche yo sí te buscaba Como no me abriste te rompí la alaba Como no me abriste te rompí la alaba Te rompí mi negro, te rompí la alaba Te rompí mi negro, te rompí la alaba Oye, Lendí, sin cazona Y le rompí la alaba ¡Rompe, rompe! Oye, Francistino Y a ti te gusta también Te rompí la alaba ¡Gózalo! ¡Gózalo, Huitón Parra! ¡Ay, mi madre! ¡Gózalo, Javier Adame! ¡Caller, Nueva York! ¡Oyemelo, Alberto! Yo sí te buscaba ¡Oyemelo, Alberto! Yo sí te buscaba Como no me abriste te rompí la alaba Como no me abriste te rompí la alaba Te rompí mi negro, te rompí la alaba Te rompí mi negro, te rompí la alaba Y eso es lo que a ti te gusta, Ramírez Que te rompa la alaba ¡Rompe, locasorra! ¡Sí, sí! ¡Selección! ¡Fuip, huip, ha! ¡Sí! ¡Selección! ¡Fuip, huip, ha! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Soc llegan! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Significa Milliarden